¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Béisbol Sin Fronteras. El día de hoy vamos a hablar de los dos equipos que más han ganado en esta agencia libre, con cambios que han sido bastante sonados en todo el mundo del béisbol y que hoy por hoy los hace candidatos a ganar la tan ansiada Serie Mundial. ¡Comencemos! En primera tenemos a los grandes San Diego Padres que vaya que han ganado en esta temporada muerta, ya que primero empezaron con la adquisición del gran pitcher Sae Young Blake Snell, que salió mal de los Tampa Bay Rays por esa controversial salida en el juego 6, que a pesar de que tuvo una gran apertura vaya con los Tampa Bay Rays y que casi gana la Serie Mundial, Kevin Cash no le dio la oportunidad en ese juego y aún así salió bastante peleado de esa organización y no hace falta rumorarlo ni nada, pero a mi parecer yo creo que él pidió su salida de los Tampa Bay Rays por esa controversial salida que le dio Kevin Cash en ese juego, que al final de cuentas era su actuación más importante que habría tenido en muchos años, a pesar de que tuvo ese año de que fue Sae Young. Esa es su actuación que para mí fue de las más grandes que ha tenido en toda su carrera y ahora se viene a unos San Diego Padres que también, después de la contratación de Blake Snell, al siguiente día casi casi se estaba anunciando ya la contratación, bueno, el traspaso de Hugh Darvish también a los padres junto con su catcher, a Víctor Caratini, que en lo personal es un tema bastante importante para mí, ya que lo podemos ver junto con Gerrit Cole y Cali Yashoka, que le fue mejor a Gerrit Cole cuando Cali Yashoka estaba catchándolo que cuando estaba Gary Sánchez y se le vio como una forma más de cuando estaban los astros. Y pues bueno, ese es tema de otra mesa, pero bueno, Hugh Darvish y Blake Snell vienen a completar una gran rotación para los padres de San Diego que también es conformada por Chris Parack y por Mike Clevinger, que Mike Clevinger no va a estar este año, pero los siguientes años va a estar Mike Clevinger y esa rotación va a ser de medio bastante y no sé si este año van a competir muy bien con los Dodgers por esa división, pero aún así van a dar bastante pelea, ya que tienen una muy buena fila de bateadores como Fernando Tatis y Manny Machado. Y pues bueno, también como tercera adquisición de los padres de San Diego tenemos que adquirieron a la estrella de Corea Ha Seon Kim que a sus 24 años lleva ya 132 jugos jugados, vaya, 30 home runs, 109 impulsadas y un promedio de bateo de .306 que a mi parecer es algo que tenía que sonar mucho más de lo que se ha sonado en todo el mundo del béisbol pero a mi parecer ya está proyectado para ser el estelar segunda base de los padres de San Diego y ojalá le vaya muy bien porque tenemos bastantes registros que vienen jugadores del extranjero que son de equipos orientales y les va bastante bien como por ejemplo el gran Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Masahiro Tanaka y muchos otros más que aún así pueden dar la pelea y pueden ser estrellas en esta gran liga y la mejor de todo el béisbol. A mi parecer de estos cambios el equipo que más ganó fueron los Tampa Bay Rays con Luis Patiño que ya estaba proyectado ser alguien estelar en la rotación de los padres de San Diego y que ya daba las 100 millas por hora que es algo a considerar en esta liga que ya se basa mucho en cuánto millaje tengas y los que alcanzan ya las 100 millas por hora son alguien considerados elite o que van a ser alguien elite en esta liga, vaya. Y pues bueno, el otro equipo que también ganó y bastante son los New York Mets con la adquisición de Francisco Lindor que para mí es una inminencia en las paradas cortas yo lo quería en mis Yankees, vaya, pero no se va a poder ya lo vamos a ver por el otro lado y para mí es alguien sumamente confiable tanto mucho, mucho en el fildeo como en el bateo y que puede ser alguien interesante para los New York Mets ya que va a ser la cara del equipo y va a completar esa rotación de bateadores que junto con Pete Alonso con otros nombres, James McCannan también otra adquisición de los New York Mets van a hacer que este equipo de Queens sea bastante sonado en toda la liga, vaya y también adquirieron al pitcher experimentado Carlos Kuki Carrasco que es bastante conocido porque le ganó la batalla al cáncer que eso es algo sumamente importante que mencionar y es un pitcher que va a ser bastante sólido para la rotación que ya de por sí tiene Jacob de Grom que es de los mejores pitchers y no es que el mejor ahorita en la actualidad y pues bueno, estos fueron los dos equipos que a mi parecer están ganando bastante en la temporada muerta ya veremos si se da alguna firma de agencia libre tipo Trevor Bauer Nelson Cruz George Springer algunos otros nombres que pueden ayudar a otros equipos y el equipo que ahorita todavía se ve que va a darnos las sorpresas son los Blue Jays ya que están muy interesados en tener a George Springer que es uno de los mejores bateadores de esta agencia libre pero bueno eso ha sido todo de mi parte yo soy Alejandro Sayago díganos que opinan de estos cambios que opinan de esta agencia libre ha sido bastante muerta a mi parecer pero aún así nos va a dar muchas sorpresas la verdad y pues bueno también tenemos que pues se van a jugar los 162 juegos así que vamos a tener bastante béisbol este año y pues bueno compártanos suscríbanse y no dejen de cantar play ball hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!